¡Música! Atención, aquí viene... Salto grande, vamos a ver si es válido o no. ¡Van de la blanca! ¡Oh! ¡8'55! ¡8'55! ¡Atención, Cuba! El salto olímpico de Iván Perloso. Este es el título que más deseaba, que más esperaba. No solo yo, sino con todo, atleta. Creo que mi sueño era ganar este triunfo. Y se lo digo muy grandemente a mi madre, que había fallecido.